O sea, no, rápidamente, para compartirla con Jordi y con Jorge Alvites, el perito, la aventura del equipo del chorrillano Palacios, que se fue a Mendoza a enfrentarse al del cabezón, al campeón del mundo del 86, Oscar Ruggeri. La calidad que tenemos nosotros no va a morir, y hoy vamos a brillar dentro del campo por un resultado positivo que se va a dar. ¡Andy! ¡Fíjate que volvieron! ¡Tienes! ¡Los altos hundieron! Bueno, acá tenemos a Gianmarco Oca, que se debe ver. El jugador más simpático del fútbol peruano, el jugador más garranza. Igualito a Edi Careza en blanco, en blanco. Voz gloria del fútbol mundial, aquí en Teledeportes, Oscar Alfredo Ruggeri. Roberto Palacios, el mejor jugador peruano de toda la década de los 90. Todo lo que ha ganado aquí, envidia, la verdad. Envidia sana, que nos deja una enseñanza muy importante, ¿no? Cuando uno se propone algo, y se esfuerza para lograrlo, lo consigue. Aquí está, pues, en carne propia, ¿no? A mí me hubiese gustado tirar algún cañito, como tiraba él. Yo no tenía la posibilidad que tenía él de agarrar una pelota y sacarse gente de encima. Yo tenía que estar bien físicamente, defender de lo mejor. ¿Qué recuerdos tiene el uno o el otro? Cuando lo vi en el campo, sabía que tenía que anticiparlo, ¿no? Porque si le dejaba el momento para mí agarrarme, me iba a poner, pues, en la tribuna, ¿no? Cuando salíamos a jugar, le digo, ¿por qué no vas a jugar del otro lado? Así, estamos todos tranquilos. Lo dije, lo dije. Era bravo. Yo me sueño bajándote a poquito, lo tomas con tu mano. ¿Qué tomas? Este pone. Con HD y sin HD, a ver. Estamos en Santiago, rumbo a Mendoza. A jugar nuestro paladito. Vamos, cuate, cuate. Chor Palacio. Hola, Pumita, ¿cómo estás? Hasta el final de que esta diversión termine, pues, con unas felicidades, un triunfo, ¿no? Primeramente, ¿qué intenta que... Pasa una magia de regalar una liga. Bueno, íbamos con mucha expectativa, ¿no? Y pensamos ganar a los argentinos. Qué rico eres, manito. Sabe hacer un mal. Gato con Chukito Real. Gato con Pumita. Vamos a entrevistar a Papacito. Vamos a entregar todo, como siempre, ¿no? Y tratar de ganar el perdido. Es lindo, es lindo, Papacito. Ah, falta mi compadre, el fallecido. ¿O en dos días hablan bien? No, seas malo, mire, 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 mire. Como todos los días. Todo el día, hermano. Vamos a durarnos de lejos. Estás entre tú y Chukito Real. No seas malo, hermano. No mítame la madre. ¿Cómo ves el partido contra Argentina? Bien, compadre. Fácil, no pasa nada. Acá con la presencia de la gente panamericana, las cosas. Nos van a traer suerte. Vamos a presentarlo a Gianmarco. Oye, Susanto de Gianmarco. Esperemos que saquen la cara por el Perú. Pero hoy hicimos un venido con un jugador puntero izquierdo. Ah. Que no sabemos con un... Porque le pide bien con los dos. Como Curcio. Como Curcio. No se sabe con qué pierna le pide, pero igualito. Me tocó jugar cantidades partidos con Perú. Y siempre muy complicado. Históricamente juegan muy bien. Tiene jugadores siempre con muy buen pie. Recordando la eliminatoria del 85, ¿no? Con Reina, todo. A nosotros se nos complica. Cada vez que nos decían Perú, ¡ay! Y era un sacrificio enorme por lo bien que juegan. ¿Cómo ves a Perú? Yo creo que tiene dos o tres jugadores muy bien. Las eliminatorias se ganan de local. Hay que hacerse fuerte local. Si vos perdés puntos de local, después los tenés que recuperar de visitantes. Me parece a mí que pasa por la cabeza decir de considerarse los mejores en ese momento y de salir y de querer clasificar nada más para el Mundial. Chungo hace poco era una estrella de televisión, conductor de televisión y todo. Sigue comiéndolo, marzo, espanzón. ¿Y qué es lo que está acá? La única foca que hay en Perú. ¿Está haciendo frío? Escojito, ¿cómo se está robando de frío? ¿Sale el tío de curioso o no? Es nube. No sé qué. No sé qué. Buenos ánimos, profe. Qué ánimo. Siete de la mañana y estamos en Mendoza y hace dos grados Celsius de temperatura. Hay nieve en las faldas. José, congelándose, maestro. Sí, maestro. Estamos acá en la frontera. Omar se mandó agua al hijo de Federico Anchorina. De nuevo en la Argentina. Todavía no llegamos. Tranquilo aquí, como dice el Puma, con los amigos, con la gente. El viaje ha sido pesado, pero con lo que se ríe uno, eso lo hace uno más ameno. Alfonso Chungo ya más conoció ahora como el pingüino, porque está congelado. De verdad es un placer porque contarte con esta gente y eso que falta, ¿no? Bueno, está el mismo Jairo que ya se está retirando mi tío Jairo. Y a Jairo que se vaya también, ¿no? Y a Jairo que se vaya también, ya tan cargoso que venga a jugar acá ya. Que venga Jairo, este, el mismo Ñol. Hemos jugado contra Maradona, que es uno de los mejores jugadores del mundo. El Puma lo recuerda bien, que mi tío estaba Maradona casi acá y se nos viene coliseado encima porque la culpa es un suerte. Puma, el Puma es el más pesado de todo. Este, claro, con Lolo se cambiaba en el mismo cuarto. Para mí hay que retirarse estando bien en el mejor momento. Y, bueno, acá pasa a funcionar la familia. Para jugar tanto tiempo en selección te tenés que dedicar y te tenés que meter la cabeza en eso. Si no, no es normal que un tipo juegue tantos años en selección. En la selección creo que adquirieron un nivel superlativo. O sea, se crecían cuando jugaban por la selección. Lo preparamos para estar en la selección, pero ¿por qué duramos tanto? Porque amamos estar en la selección. Y eso es lo que, de repente, deben aprender los muchachos ahora, ¿no? No, si no está llamado a lo que sufrimos. Que nosotros íbamos a la selección y no preguntábamos cuánto era, cuánto íbamos a ganar. Nosotros, yo me quería poner la camiseta argentina. A mí no me importaba nada. Me llevaban, no sé, partidos, dónde, en el hotel. Yo no miraba nada. Yo sabía que iba a jugar para la Argentina. Yo creo que eso le está faltando a Perú, por ahí. Jugadores, más jugadores de lo que, sí, más comprometidos. Hola, amigo, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, la verdad, de poder entrevistar por primera vez al Puma Carranza. Un partido difícil y ojalá, no, ojalá que nos acompañe la suerte. No encuentro uno que no la conozca. Creo que mi compadre es el Puma. Es un único burrito, pero mi compadre mete suela, así que nos va a ayudar atrás mucho. Bueno, ahora ser una buena jugada de chorro, de marca de Coyote. Una buena levantada del Puma y ganamos el partido. Acá estoy con el primo del Coyote. Sí, quisiera ponerme de corto, pero iría a dejar muy chiquito al chorro y al Puma, a esa gente. Entonces, no quisiera pasar esa, darle un poco de vergüenza a los chicos. ¡Arriba, Perú! ¡Vamos! Somos en el bus, rumbo al partido Perú-Argentina. Espero que la ropa te ocupara. Espero que la ropa te ocupara. Por mí, la de mi primo. La verdad que la gente está motivada. La tía Bartola. Uno de los técnicos más arreglados del fútbol peruano. Preparado para hacer un buen espectáculo el día de hoy. Siempre me gustaba estar con él porque siempre me daba un brillo más a mi cacharro. Vamos con un niño divertido, pero con mucha seriedad. ¡Es Papi Riqui! Contento de estar aquí con toda la gente y tratar de hacer un buen partido. Acá está la pareja. ¡Tú juntico! ¿Qué opina este Foquita Farfán para el partido del día de hoy? ¿Vos opinás, no vos opinás ni... El jugador nigeriano. ¡Me quemé! No, este tintán, este... Estéreo, estéreo. Puedo entrevistarlo al más chiquito del grupo. Va a ser difícil y bueno, esperemos que le pongan garra a los muchachos. Y estamos desmitiendo de estos colores. Lo usamos, loco. Seguro que vamos a ver un triunfo. Por Perú, el chorrillano Palacios, el puma Carranza, el camello Soto, Puchungo Yáñez, Rodrigo Saraz, el chino Pereda, el diablo Caraza, Roberto Farfán, el técnico Osvaldo Araujo. Por Argentina, el cabezón Oscar Ruggeri, Fernando Gamboa, Alejandro Mancuso, Lujo, Oscar Pacete, el arquero José Luis Calderón, Hugo Ibarra, del bici fuerte que hizo seis goles. Al final, el resultado lo menos importante, Argentina 10, siete goles del bici fuertes, Perú 4. El coyote Rivera también, de gran actuación. El puma Carranza en lo suyo, como siempre, metiendo y pegando. Un agradecimiento al doctor Antonio Padilla, manager de la selección peruana de indoor soccer y gestor de la presencia de Panamericana Televisión en Mendoza, Argentina. Algunos goles del bici fuertes, el pipa Esteves también, es Racing, el bici ex Colón, es River. José Luis Calderón, ex estudiante de Argentina y Arsenal de Sarandí. Muy bien. De esa forma terminamos esta edición de Teleport. Quédense, como siempre, los domingos con Panorama. Buenas noches.